Bueno, una pequeña cosa que se me ha olvidado, subhanallah. El hermano Mimón estaba siendo así, yo pensaba que me estaba diciendo ¡Para ya! Pero resulta que tiene que ver con algo que voy a decir. Subhanallah. Una hermana, subhanallah, nos ha dejado asombrados a todos. Pero una hermana traía un brillo especial. Y cuando ha venido, nos ha dado todo lo que nos quería dar. Ropa, comida, su baraka. Y luego nos ha dicho, ese bebé que ha nacido, le han hecho la aqija, ¿sí? Comúnmente se conoce como bautizo. Han sacrificado un cordero en su nombre. Y le hemos dicho, no, ni ella ni sus dos hermanas. Sacó de su monedero 200 euros, nos lo dio y dijo, por favor, comprad un cordero y sacrificadlo para que esté hecho su aqija para con Allah, subhanahu wa ta'ala, puesto que no tiene a su madre y a su padre. Allah sabe más dónde está. A esta hermana que Allah te otorgue el yanna. A ti y a tu familia. Y a todos y todas los que habéis ayudado. Ya sea como la ojaira. Assalamu alaikum wa rahmatullah.